En el elegante balneario de Magdalena Nueva, tuvo lugar la bendición de las campanas para el nuevo templo que se está terminando, gracias al gesto altruista y cristiano de un grupo de damas de la acción católica. Estos son algunos de los movidos y pintorescos aspectos de la germés, que para obtener fondos que permiten terminar el templo, se realizó en ese progresista balneario. ¡Gracias!